FUNDACIÓN HÉCTOR ALEJANDRO PÁRCELO SÓLIDA FORMACIÓN PROFESIONAL, ÉTICA Y CALIDAD HUMANA CELES en Buenos Aires, Santo Tomé, provincia de Corrientes y La Rioja www.barcelo.edu.ar FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD K.E.C. Con el poder del conocimiento y del esfuerzo UNIVERSIDAD K.E.C. Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.uai.edu.ar El futuro sos vos Unión Humanos Unión Humanos Unión Humanos a nuestro bloque de tecnología me acompaña hoy un antiguo compañero de rutas el doctor carlos acuista pache gracias por estar aquí carlos con carlos venimos haciendo muchas cosas por lo menos desde el año ochenta verdad carlos precisamente desde el año con la empresa que teníamos en los años su área y después una serie de actividades y en realidad carlos que incorpora las actividades de derecho universitario derecho no universitario derecho informático si relacionado con la universidad pero en realidad básicamente a partir de esos primeros contratos que hubo que hacer verdad en aquellos momentos que eran tan distintos los contratos bueno contás un poco cómo ha venido siendo la historia del derecho informático desde que prácticamente empezamos todavía con las grandes computadoras bueno yo ya lo había contado mi formación académica original venía de la filosofía del derecho o sea digamos y bueno el acercamiento que estuvo en informática fue justamente a partir del trabajo a partir digamos de telecomunicaciones y bueno aparece de pronto este fenómeno nuevo en informática y bueno y ahí digamos había que había que estar no yo me incorpora en la época en la época de los grandes equipos de los grandes equipos que probablemente lo primero que habían eran contratos de servicio en la época que los pequeños equipos los equipos personales eran poco confiables para digamos para procesar información relevante comercial y bueno se trabajaba con los grandes equipos de los grandes fabricantes por ejemplo vos interviniste que yo me acuerde poner que sea en 83 84 en el flujo de datos tras frontera que era algo muy importante en aquellos años bueno bueno en realidad fue muy importante y sigue siendo o sea digamos o sea probablemente digamos si uno quiere decir cuál es el tema jurídico más relevante que se ha mantenido a partir de los años las décadas y es el tema del manejo de datos el tema del manejo de datos dicho en forma general no para para dar un ejemplo cuál es el primer tema jurídico que tomó cuerpo a nivel internacional protección de datos personales entonces siempre nosotros decimos como ejemplo la conversión la convención de estrasburgo que firmaron creo que 18 países europeos en 1981 o sea si uno piensa la historia de la informática decir que ya había un tratado internacional sobre un tema informática 1981 es decir mucho tiempo tiempo y bueno y cuál es el tema el tema era el mal manejo de datos fundamentalmente en las listas digamos de bancos de tarjetas de crédito que bueno cuando había algún problema iban de un país al otro entonces obligó a un conjunto de países antes que existiera la comunidad a tener este tratado que se refería al mal uso de la información personal que está en las bases de datos bueno aparece esto que vos decís que se llamaba flujo de datos transfronteras bueno en un en un momento se libera la información aparece internet aparece en todo esto en los 90 también en 10 años bueno eso nos tapa pero hay una cosa que es importante eran temas que ya estaban planteados o sea muchos de los problemas que hay ahora en el por ejemplo en redes sociales el tema digamos de mal uso de la información personal el tema de la pedofilia a través de la redes sociales facebook etcétera etcétera eran temas que realidad ya estaban planteados después bueno se dio una situación digamos que por ahí digamos se pudo haber quizás manejado otra manera pero digamos son temas que han estado permanentemente siempre presentes no de todas formas yo diría que ha habido un cambio lo que vos enseñabas en los 80 en la universidad que si tenemos en aquel momento cátedra y demás con lo que estás dando ahora con la de ganas de los 90 con la presión internet y ahora con las redes sociales creo que el derecho que enseñas es otro o no o sea hay un fenómeno digamos que ha sido permanente uno se encontraba un año diciendo bueno hay esta problemática que no tiene solución al año siguiente decía bueno hay este proyecto en el mundo se está discutiendo en la argentina al año siguiente y bueno esto ya está aquí se está a punto de tener dictamen en la cámara de diputados y por ahí a fin de año decirles como fue por ejemplo la ley 25 36 de protección a otras personales decirle chicas muchachos bueno esto esto que estudiamos como proyecto acuérdense ahora para el final que es ley o sea esto ha sido permanentemente digamos hemos tenido que estar cambiando digamos el contenido sobre distintas temáticas porque va apareciendo esto es bueno cuál sería el lo principal que hoy un informático que se dedica a esto o un usuario en todo caso para no pensar que los informáticos son especialistas debiera preocuparse básicamente para no transgredir alguna legislación que esté vigente bueno yo creo que le tiene que preocupar algo que a vos como presidente del consejo profesional de ciencias informáticas te tiene que preocupar que es el tema la responsabilidad profesional realmente digamos estamos en este momento plenamente desarrollado esta situación digamos que las nuevas tecnologías de la información de estas telecomunicaciones como dicen los sociólogos informáticos apenetran todos los pobres y poros y resquicios de las organizaciones y bueno y esto puede causar grandes grandes beneficios y también grandes daños con lo cual digamos el tema la responsabilidad del que está manejando desarrollando esto pasa a ser un tema un tema importante o sea uno de los grandes temas que tenemos este momento es el tema de la responsabilidad eso desde el punto de vista profesional y para el usuario común para doña rosa como decimos acá que nos mira y que se interesa por estos temas porque su hijo o su nieto está en la computadora bueno para para el usuario final quizás es lo mismo pero visto desde dos ámbitos por ejemplo esto que usted ha dado responsabilidad el sector bancario desde el 2003 desde que se reunieron ahí todos los bancos en basilea definió este tema de que las computadoras los sistemas el procesamiento de información es algo riesgoso algo riesgoso que tiene que ser administrado esto ha tenido un reflejo ya en disposiciones del banco central el tema esto que se llama administración de los riesgos pero es considerado que es algo riesgoso que tiene que ser administrado con relato es obligación en el caso de los bancos educar al usuario también de cómo lo está cuidando y que se cuide creo que todos estamos viendo la preocupación que hay sobre este tema que se llama robo de información robo de identidad robo de identidad es digamos una expresión digamos del uso de algo riesgoso entonces digamos esto por lo digo esto porque da cuenta que es lo mismo pero visto de dos enfoques no arlito se nos acabó el tiempo viste 10 minutos nos pasó así gracias por venir bueno seguiremos charlando seguiremos charlando no se vaya el programa continúa entonces y y y y y y